Un gusto que nos acompañen en una emisión más de Noticias LPG. Soy Asti Dávalos desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Y estas son las noticias más importantes de este martes. Este martes se instaló el juicio en contra del ex sacerdote José Adonay Chicas Campos, quien es acusado de agresión sexual, corrupción de menores con el uso de tecnologías de la comunicación y remuneración por actos eróticos en perjuicio de un menor. El exreligioso fue capturado en junio de 2018 después de la denuncia interpuesta por los parientes de la víctima ante las autoridades judiciales y la Iglesia Católica. Según la Fiscalía, Campos pagaba al menor entre 5 y 50 dólares para evitar que lo denunciara. Se espera que en total sean 12 testigos los que participen del juicio. Sin embargo, no se conocen detalles debido a que el caso tiene reserva total. José Adonay Chicas Campos fue párroco de la Iglesia Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza durante 25 años. Dos de los tres jueces del Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador declararon culpable a Nicola Angelucci, expresidente del Banco Multisectorial de Inversiones, del delito de peculado y lo sentenciaron a 10 años de prisión. Los dos jueces dijeron que a su criterio existen elementos que comprueban que Angelucci malversó los más de 6 billones de dólares, pero aceptaron que la Fiscalía no pudo comprobar que el dinero fue para uso personal. Por su parte, la otra jueza falló en contra de la condena al considerar que no se demostró de forma contundente que el imputado se apropió del dinero. La jueza detalló que el dinero en realidad salió a nombre de Infocentro, sino a cuentas personales del expresidente del BMI y que, por tanto, no existió el delito. Además, dijo que la Fiscalía solamente acusó a Angelucci a pesar de que las transferencias bancarias fueron aprobadas por toda la Junta Directiva del Banco. Angelucci fue absuelto del delito de negociaciones ilícitas. La Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador ordenó la reapertura del caso de la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras ocurrida en noviembre de 1989. El anuncio fue hecho por el abogado Arnau Baulenas, quien es el representante del Instituto de Derechos Humanos de la UCA. El proceso había llegado a la Cámara después que la defensa de los 11 militares señalados apelara el caso. Tras la resolución, el juzgado ordenó a la Fiscalía presentar una nueva acusación contra los militares Rafael Humberto Larios, Juan Orlando Cepeda, José Ricardo Espinosa, Gonzalo Guevara, Francisco Elena Fuentes, Óscar Mariano Amaya, Ángel Pérez Vázquez, José Alberto Sierra, Joaquín Arnoldo Serna, Héctor Ulises Cuenca y Óscar Alberto León Linares. Después de la reapertura del caso, el tribunal tendrá que programar una fecha para instalar la audiencia inicial. Entre tanto, el IDUCA también ha solicitado a la Presidencia que recupere los archivos del caso que están resguardados en la ONU y que servirían para fortalecer la investigación. Este martes se cumplen seis días del mega apagón en Venezuela. Para los habitantes del país sudamericano, cada hora sin electricidad causa más estragos y caos. Muchos ciudadanos se quejan de la falta de agua, comida, gas, servicios bancarios, transporte y otros productos de primera necesidad derivada de los cortes de energía. La grave situación ha generado olas de saqueos en varias partes de la capital. Por su parte, el ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, afirmó este martes que el servicio eléctrico ya está restituido casi en su totalidad. Pero el presidente Nicolás Maduro extendió la suspensión de la jornada laboral y las clases para el martes y miércoles. En medio de la crisis, el Parlamento de Venezuela, al que solo asiste la mayoría opositora, decretó ayer por solicitud de Juan Guaidó la suspensión del suministro de petróleo a Cuba, argumentando que la calamitosa situación mantiene colapsado al país, para el que decretó la alarma nacional. Muchísimas gracias por habernos acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana. ¡Gracias!